Este complejo deportivo, el Parque Natural Calá, que es un proyecto de desarrollo turístico y deportivo pensado para atender las necesidades de instalaciones deportivas de todos los ciudadanos de esta zona de nuestra región. Con estos dos campos no sólo va a haber oportunidades para los que ya están aficionados y quieren jugar y no pueden porque no tienen instalaciones públicas donde hacerlo, sino que se van a abrir nuevas oportunidades para los ciudadanos jóvenes, mayores y de cualquier edad que quieran practicar este maravilloso deporte. El sistema de riego será con agua reciclada, el césped será el de bajo consumo hídrico y vamos a tener un ahorro de agua de hasta el 30%. Gracias. 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 Gracias.